Federico Paolo Rossi es el primer argentino en participar de los Juegos Panamericanos en tiro con arco adaptado. Un accidente que tuvo a los 14 años le impidió caminar, pero superó todas las adversidades. Y hoy representa a nuestro país en diferentes competencias internacionales. Tiro con arco adaptado, varía bastante, depende de la discapacidad de cada uno. Si tirás en silla o tirás sentado por la falta de algún miembro, hay que ver bien la discapacidad de cada uno para poder adaptarlo, pero se puede adaptar a todas las personas. Siempre estuve vinculado de chico al deporte y después del accidente a fines del 94 es como que sentía la necesidad de seguir con el deporte. Me crucé por casualidad con el tiro con arco y quedé fascinado. Y desde ese momento emarranqué practicándolo en forma más recreativa y hace un año y algo que lo practico un poco más en serio. Acá es venir a hacer un calentamiento a corta distancia y después se pasa a la distancia correspondiente, en mi caso 50 metros. Y se entrena con un blanco, depende de las indicaciones de la entrenadora, se puntúa o se entrena con alguna otra cosa. Se abrió un cupo para ir a Toronto y de la federación me dijeron a ver si tenía ganas de participar. Obviamente dije que sí. Una experiencia, digamos, increíble. Estar en la Villa Olimpia con todos los otros deportistas es maravilloso, es muy indescriptible. Aspiraciones, digamos, en cuanto a lo deportivo, poder seguir representando al país. El tema de hacer un deporte individual, por ahí, digamos, estar solo en la línea de tiro, es bastante complicado, lleva bastante en el entrenamiento, digamos, físico y mental, porque es, digamos, bastante bravo estar compitiendo con uno mismo. Es un deporte hermoso que una vez que lo practicaste te quedas encantado y que la gente se anima a practicar.